Mi nombre es Mayra Catalina Barrios Mesa, tengo 16 años, soy de la ciudad de Quibdó, Chocó, y hago parte de ese pequeño 8% de personas de poblaciones vulnerables que pudimos entrar a la universidad. Gracias. Para mí, estudiar en la Universidad de los Andes, más que un sueño, se convirtió en una meta, ya que vivir en una región donde las oportunidades son realmente escasas, genera que las personas tengan que esforzarse aún más por salir adelante y alcanzar lo que desean, y yo soy una de esas personas. Desde que estaba en grado 10 y 11, me preparé demasiado para obtener un excelente puntaje en las pruebas Saber 11, porque sabía que lograr esto me habría la oportunidad de ser merecedora de una beca y poder cumplir mi sueño de estudiar en la Universidad de los Andes. Quiero contarles una pequeña anécdota de mi vida, y es que cuando estaba en 10 y 11, siempre que despertaba en las mañanas, le rogaba a Diosito que por favor, por favor me hiciera merecedora una beca, ya que vengo de una familia de bajos recursos. Entonces, en el colegio, mi única esperanza era ser pilopaga, pero ser pilopaga se acabó. Entonces, quise ser parte de Generación E para estudiar en la Universidad de los Andes, pero no me alcanzó el puntaje de la SIGFES. Me llamaron y me dijeron que había una persona que quería donar para que un estudiante del Pacífico pudiera estudiar en cualquier universidad de Colombia, y pues envié todos los papeles y al final me llamaron y me dijeron que habían puntajes mejores que el mío. Así que, casi como un milagro, llegó a mi vida el programa de Palante Pacífico, que es una extensión de Quiero Estudiar, y estoy muy feliz, muy orgullosa y muy honrada de ser parte de ese programa. Gracias. En efecto, pude sacar un muy buen puntaje y a la vez ser admitida en tan prestigiosa universidad y en el programa Palante Pacífico. En realidad, provenir de una región periférica del país, como es la región pacífica, y venir a estudiar al centro del país es todo un reto. Y como cualquier reto, hay que aprender a afrontarlo. Personalmente, algunos de los grandes desafíos a los que me he enfrentado son alejarme de mi familia, cambiar de alimentación, conocer nuevas personas, vivir en una ciudad mucho más grande, el cambio de clima, asumir nuevas responsabilidades, sobre todo, aceptar la exigente carga académica de la universidad, entre otros. Hacerle frente a todos estos retos no ha sido fácil, pero saber que estoy estudiando en la mejor universidad de nuestro país y que mis esfuerzos tienen grandes frutos, me motiva a seguir adelante con mi carrera y siempre dar lo mejor de mí. De igual manera, me gusta ser un agente de cambio que transmite un mensaje inspirador, así como me gusta ser un ejemplo a seguir para las generaciones que vienen detrás de mí. Estoy completamente segura de que muchos jóvenes de mi región y de las demás regiones del país tienen las capacidades para venir a estudiar en la Universidad de los Andes y conseguir excelentes resultados gracias a su dedicación y disciplina. Asimismo, me gustaría agradecerles a todos y cada una de las personas que donan para que estos programas continúen apoyando a cumplir los sueños de muchos más jóvenes. Además, espero que a medida que transcurre el tiempo, muchas más personas se den cuenta de la existencia de esta magnífica iniciativa y se unen al deseo de transformar la sociedad a través de la educación para que ésta sea más incluyente. En particular, estoy muy feliz y agradecida porque gracias a personas como ustedes estoy cumpliendo mi sueño de estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes y anhelo en un futuro ser donante, así como ustedes, para ayudar a cumplir los sueños de los jóvenes y estudiantes talentosos como los que estamos hoy aquí presentes y ayudar a transformar vidas no solo de esos estudiantes, sino también de sus familias. Muchas gracias. Aplausos